Música Tan lejos de ti, amada fiesta, y el arco está en camino, como duele la distancia, de tanto año arde, se está muriendo mi alma, de tanto año arde, se está muriendo mi alma, abaja a mí. Música Dime si estás sufriendo, dime si estás llorando igual que yo. Música Ni el tiempo ni la gritanza, podrán apagar el fuego de ti, amor. Música 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 Venga a cargar la sed de ti, amor. Música 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 Música